En el programa de mi casa que romanto sin sentido, entrevistaremos a la señorita Corny. ¿Venga para aquí señorita Corny? ¿De qué? ¿De qué es usted? Dos mil seis. O sea, usted es más nueva que la señorita Corny. ¡Yo soy Corny! Espera, espera, perdón, perdón. Fue un error, Duma. Yo no me río, así que dígame, ¿cuál es su especialidad? ¿Bailar, Bollé? No, pues enseñarnos un poco de sus pasos. ¿Usted puede hacer esta cochinada? A ver. No, no, no. ¿Qué puedo hacer? No, 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 no. Es hermosa, pero me gusta más la señorita Corny. Me gusta más la señorita Corny, ¿sí te quieres? Dígame, ¡ah! Mi micrófono, espere. Señorita, ¿descorgaste esta? Yo soy Corny. ¡Ah! Disculpe, disculpe. Mi memoria, es que, es que... El tesoro es esto, es que me confundo. Dígame, ¿cuál de estas es usted? ¡Ah! ¿Este está? O sea, usted tiene... O sea, usted tiene más moda que nunca. Sí, el vestido azul es el mejor. Dígame, ¿cuál es su historia? ¿Qué? ¡Papá! Ya. Eh... No sé. Ay, por favor. Ya, dígame, ¿usted? Ya, aunque sea, tuvo unos cuantos años estuve encerrada, pero... O sea, eso no dice, no me asustaría, ¿no? Ajá, 2006. Ok, ¿qué clase de historia tiene? Yo... Su, su, su. Lo mismo atienda de Teresa. ¡Ah, muchas gracias! Sí, usted es la almohada de Teresa. No. ¿No es? No. No, sí, yo soy igual al de los gemelos. No. ¿Se va a llevar su caja? Obviamente, es mía. No, y muchas gracias. Ya, ya, ya. Y le dices a Teresa que también le doy gracias. Ya, ya, Teresa, te doy gracias. Ay, qué raro. Me ha puesto mi caja. Me quede más allá. ¡Ah!